La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y Bala Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 4, 4 y 4 en Canarias ¿Qué tal? Saludos señoras, señores Muy buenos días, bienvenidos ahora Si se incorporan a esta sintonía Segunda hora de ese amanece Nos vamos aquí en la cadena SER Cuando arranca la mañana ya del miércoles 24 de abril, mañana fresquita Bueno, no tanto como estos días En algunos lugares, aquí en Madrid 6 grados veo, unos 5 en Barcelona 0 en Burgos Luis Mipérez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días gente Que digo que no es la mañana más fresquita Pero bueno, se nota, es relente Chega lleven Eso lo entenderán los galleos Para lanzar cosas, Pablo Para lanzar cosas, Pablo ¿Qué te ha pasado en la boquita? Habla al revés Adriana, ¿cuál sería la traducción? Digo, se ha adelantado Eurovisión Se ha adelantado Eurovisión Y ya está Guayo Mini Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Me gusta la lista de se amanece Nos vamos Ahí está Al final me borro de la lista Ya verás Oye, pero no A ver, Luis Miquel Sí que es cierto que tenemos En esta época en la que ya deberíamos estar Con Rocío Tenemos escarcha No sé si lo has definido perfectamente Todavía está helando Y eso está haciendo daño a la agricultura Pero muchos años pasa La verdad que está pasando este año también Vale Pues entraremos en detalle Y veremos si hoy remonta algo las temperaturas A ver cuál es la perspectiva así A corto, cortísimo plazo Pero es que Edgarita, ahora que vamos a hablar del grabófono Cada día contigo, chico Es una lotería Que A veces Adriana, ven No, Adriana, vete a Después me las tengo que cargar Yo soy el responsable Yo quedo aquí con Adriana Morelos No, que vengas Que te vayas Que después te llamamos Nos sales con una crítica literaria de tu madre Con que si tenemos que venir un día en chándal Otros con traje Sí Pues nada Venga, a ver hoy por dónde va la lotería A ver qué nos depara hoy el destino Nada ¿Cómo nada? Bueno, pues que no quiero tener la obligación De sorprender siempre O sea, quieres quitarte ese peso encima Hombre, claro Yo ya sabes que soy un holgazán Y entonces si me comprometo La responsabilidad pesa mucho A la mochila Claro, me comprometo a algo Pues entonces Quítate, quítate esa mochila Que dicen los coach Quítate esa mochila Ya sabes, sal de tu zona de confort Uy Uy Tu mejor versión Que eso también es para coger los del cuello Algunos también Sí, sí Porque me pilla lejos Y no Uy, uy Pero bueno Eso, que no quiero estar siempre Intentando traer cada día Una buena sección Algo diferente Sí, sí Me he plantado conmigo mismo Y he pensado que se acabó Igual es el comienzo de algo Igual es el comienzo de algo Hoy no hay gravófono Hoy no hay gravófono No, no hay gravófono Hoy no hay Se le llena la boca Hoy no hay gravófono Hoy no hay gravófono ¿Qué hacemos? Que estaba aquí previsto Un minutillo de gravófono ¿Qué hacemos? Hasta que venga la Barcelona Por ejemplo Pues no sé Podemos cantar O vamos a bailar A bailar Para, para, para Para la música ¿Qué has dicho antes de bailar? ¿Qué has dicho antes de bailar? Cantar Vale Que yo Yo soy previsor A mí me parrió una gamba A ver, chicos de Barcelona Luis me incluido Ya sé que iríais con retraso Pero Ahora mismo En el grupo de WhatsApp Tenéis la letra De esta cancioncilla No, no Y aquí las de Madrid Si lo tengo impreso Si es que Ya me conozco ya mis clásicos Aquí está La letra de Zorra Venga, vamos a cantar Como decías No bajen la música Solo era cuestión de tiempo Acá Venga Voy tarde Da igual A los cuatro vientos Si salgo sola Sí, vamos tarde Vamos tarde Vamos tarde No, no No se puede hacer Mira que lo intentamos Ya, pero no No se puede hacer Mira que lo intentamos Bueno Bueno, voy a Pongo Es que esto lo quería escuchar yo Ahora me he perdido yo ya Venga, ya hemos cantado Y ahora Ahora que Ahora que No hay gravófono Hemos cantado Pues ya está Pues ahora Pues nos ponemos Todos un jersey lacos Como ahí en Madrid Pero no sé ¿Qué hacemos? Pues yo que sé Ahora ya Ahora todo tiene un sentido Porque Y esto ha coincidido aquí Las Morelos y la Martínez Han coincidido con el jersey Sí, que se ponen de acuerdo No, pero que parece Que no lo habían pactado No Digo, pero esto que Os lo ha dicho Edgarita Que vengáis No Igual a lo mejor Algún día Hablan de tenis Y por eso llevan una marca Relacionada con el tenis Ah Puede ser Pero no sé No sé Igual es spoiler del programa Ah, puede ser Puede ser Jokovic Eso es Bueno, que estamos con Nebulosa Que con los que vamos aquí A muerte en Eurovisión Sí, lo dejemos desde el primer día Va a ganar Eurovisión Sí Radio Televisión Española Con esta canción de Nebulosa Segurísimo Segurísimo Estamos con ellos Y fueron al late show De Marc Giró Y explicaron una cosa Que no sabíamos Que son novios Desde la cuna ¿Cómo? Pero literal casi, eh Bueno, por una parte Nos conocemos desde que yo tenía Uso de razón Uso de razón Bueno Un añito o dos Nuestros padres eran amigos En aquella época Se dejaban a los niños en casa Y se iban de fiesta Entonces ella tendría Siete o ocho años Y yo tendría uno o dos Entonces era como que Se quedaba cuidarnos O sea, has cumplido tus sueños Tus sueños O sea, estar con la canguro Ha querido enrollarse Con su canguro Bueno, en Rotalme llevo siete años Qué barbaridad Qué barbaridad Tú imagínate Un chaval de veinte años Que ahora mismo Está escuchando esto De que los padres Iban de fiesta Y dejaban al canguro De ocho años Que ahora parece Como una cosa muy loca Eso me pasa a mí, eh Que la Dolor se enfada Cuando lo cuento Porque no quiere quedar De mala madre Y por eso lo vas a contar Otra vez Pero claro Es que es verdad Que yo con seis años Yo iba solo caminando al cole Bueno, bueno Yo no Yo Y los treinta y seis Compañeros míos de clase Que ahí no era como ahora Ahí no se metía la madre Con el todoterreno Hasta la puerta del cole Que cualquier día Van a hacer un alunizaje Que las ves y dices Pero si me va a atropellar Señora Cambia, cambia, cambia Bueno, sí Que ha vuelto el factor X Vale, sí Vi que volvía No lo digo Porque nos estábamos metiendo En un terreno pantanoso Ya verá Te lo juro Se meten ahí Con el 4x4 Que suben por las rampas Verás tú Que atropellas a la profesora Que está entrando En el cole, hombre ¿Qué decías De que ha vuelto el factor X? Que sí Que volvía Lo vi que volvía Que en esta ocasión Con John Aramendi Como presentador Se lo están amortizando Por cierto Hombre, hombre A ver Oye, si fichas a alguien En exclusiva Fichaje de cadena Pues amortízalo Por lo menos Pues bien Y además nos alegramos Por el hombre Estuvo hablando Estuvo hablando de ello Por la tarde Con Ana Rosa En tarde AR Y hasta se ¿Puedes creer Que le pasó lo mismo Que nos ha pasado a nosotros Hace cuatro minutos? ¿Qué le pasó? Que se vino arriba y cantó ¿Qué le pasó? ¿De vacaciones en el mar? Pero mejor que nosotros ¿La tienes? No hace falta cantar fenomenal Muy bien, muy bien Muy bien Aquí el problema que había era La música era la que estaba en Barcelona ¿No? No, sí Lo que pasa es que le había puesto El comienzo de la canción Y aún no era Pero bueno Es muy mal ¿Qué pasa? Un tío que ni siquiera es cantante Presentando un tal show musical Si los que mueven los hilos No me hubieran metado El presentador sería yo Pero bueno, no me importa No estoy enfadado Que se coma en su castaña El programa Para borregos Yo sacaré mi propio talent show En Telegram Y en la Deep Web Para que no me lo puedan cancelar Sí ¿Y cómo se llamará, Miguel? Se llamará Bosé o no sé Esa es la cuestión Buenísimo También será el título De mi próxima novela Buenísimo Aquí se aprueban los juegos De Palabras, Miguel Así que ya te digo Que estamos a muerte A muerte, a muerte Oye Vamos al estreno del programa ¿Cómo fueron las actuaciones? ¿La de Factor X? Sí, ¿no? No importa ¿Cómo que no importa? No importa qué más da Qué más da Si tenemos teatrillo bueno Hombre, hombre El juego de palabra de teatrillo Teniendo teatrillo Teatrillo Ya empezando Porque en el jurado Está el hijo de Bárcenas Y Abraham Mateo Que también estaba Vanessa Martín Para compensar Porque si no les quedaba Ya poner a Mario Vaquerizo ¿Vale? Pues nada Que se burlaron Un buen teatrillo Mira lo que pasó Esta mañana Ha venido un concursante Que no había pasado El casting previo Que hace el equipo Pues bueno No había sido seleccionada Vaya Bueno Pero ha dicho Me da igual Y yo me planto en Madrid Aquí para pasar Factor X Si estamos en la pantalla Vale Me ha comentado Mi compañero la situación Vamos a hacer Una pequeña excepción Y lo que vamos a hacer Es que te vamos a dejar pasar Pero no significa Que vayas a cantar El jurado decidirá Sí Si tú puedes cantar O no ¿Vale? Vale 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 Entonces a ver ¿Cómo es eso? Que no había pasado las pruebas Sí Pero dijo Para mi Concho Moreno Es como cuando vas al fútbol Sin entrada Correcto Correcto Eso es Habla de tres avalanchas Sí Bueno Bueno Que me la han contado Sí, bueno Nada, nada, nada Que Tuvo avalanchas Que entonces se presentó En la puerta A pedir que la dejaran cantar Claro Pues exactamente Exactamente Es curioso Se plantó en Madrid Ella sola Sabiendo que seguramente No la iban a dejar pasar Se traja a unas amigas Y dice A la de tres avalancha Eso es Pero justo, justo Surprise Vaya A esa muchacha Justo a esa La dejaron pasar No sé No sé por qué sería Hay una cosa que no te he contado Habrá Mariceli asegura Que cuando eras niño Decías que estabas enamorado de ella Ay ¿Qué? ¿Sí? Sí Y que era tu novia Mariceli ¿Eres tú? Claro ¿Cuánto tiempo, cariño mío? ¿Qué haces? Tanto tiempo Espérate Ay Mira, mira Abraham Mateo Dices que era Sí Era Abraham Mateo Imitando un poquito a Bisbal Sí Increíble Increíble ¿A que sí? Te estaba imitando ahí Me estaba imitando un poquico Eso es A mí ya me han ganado Ya sabes que me puede una afición más que nada Bueno, y unas buenas frescas los viernes por la tarde en el Bar Galicia También entran bien Vamos a tener que empezar a cobrarte ya por la publicidad ¿Qué haces? Todo tiene un límite No tienes que estar hablando siempre de que tomas tantas frescas, tantas cervezas No todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Lo mismo Espera Espera Es que igual no la tomo A lo mejor es que tengo el síndrome de autocervecería ¿Qué es eso? Bueno, lo explicaron en todo es mentira Vale, en Bélgica un hombre se ha librado de una multa por conducir bebido Sí Ya que ha demostrado, ha demostrado, eh Que padece una enfermedad llamada síndrome de la autocervecería Bueno, a ver, esta curiosa patología se caracteriza porque el organismo puede producir su propio alcohol No jodas Hombre No jodas, yo tengo un amigo que se bebía las botellitas de whisky del mini bar de los hoteles y las rellenaba con pis Por favor Eso también será el síndrome de la autocervecería No, eso es una guarrada Eso es orinoterapia, muy sana por cierto ¿Cómo te quedas, eh? Bueno, muerto, muerto Todo muerto, todo muerto Así que ya te digo que una vez que me viste que iba un poco barpalina por Sardañola saliendo de la bodega Otra vez publicidad, pero que sí, que sí, me acuerdo, me acuerdo Pues aquella vez que me viste lo había generado mi cuerpo Sí, tu cuerpo Tu cuerpo serrano De verdad que sí, que lo explicó una doctora en el programa En este síndrome lo que ocurre es que efectivamente, como se ha explicado, los pacientes cuando digieren hidratos de carbono Los microorganismos que están en el intestino, en vez de fermentarlos por la vida normal, hacen una fermentación alcohólica Por tanto se produce alcohol en el intestino, que difunde a través de la pared intestinal, pasa a la sangre Y el efecto que tiene el etanol en la sangre es el mismo, como si se hubiera ingerido exógenamente O sea, que por una barra de pan, pilla un coloco en este señor que no veas, o sea, realmente es como si se hubiera venido O por un par de ciruelas Por un par de ciruelas, por un par de ciruelas Te habías comido tú unas cuantas ciruelas aquel día Eso es, no, ves, pues ¿dónde están ahora los que decían que había que comer 5 piezas de fruta al día? Que son borrachas y no las cervezas Además siempre decían 5 piezas, pero no decían que piezas, que no lo oímos, 5 albaricoques que 5 sandías Que eso es algo que jamás se comerá Joan Pradell ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Joan Pradell, hombre, Joan Pradell No, ahora me has pillado, no sé quién es Joan Pradell Hombre, por fin, por fin le pillan algo Pues Joan es un culturista profesional y también influencer Que estuvo en la resistencia Ah, es que yo no veo la resistencia Y explicó lo que comía cada día Luego tengo la primera comida que es crema de arroz con proteína Y me tomo otra crema de arroz con proteína Eso es sobre las once y media, doce Después espero una horita y media más o menos Arroz y pollo Y luego a mitad tarde, arroz y merluza Y por la noche, moniato y potro ¿Puede ser la primera vez que escucháis la frase Por la noche, moniato y potro? Boniato y potro, eh Boniato y potro, ha dicho Nunca lo había pensado Bueno, por eso tengo esta talega Uy, Joan, pues eso suena delicioso Pues a mí, más que delicioso Me suena a pareja de atracadores recién fugados de la cárcel Atentos a sus pantallas Los reconocen, son boniato y potro A mí también lo veo Yo también lo veo a eso ¿A ti no te suena a pareja de atracadores? Bonnie and Clyde, boniato y potro Barcelona, ¿qué tal, Ángel? Echándole mucha imagen Echándole, echándole ahí lo que haya que echar ¿Qué tal? Muy buenos días Es la radio, es la radio Es la radio Pero ¿quién son esta pareja? Boniato y potro, no Eso es lo bueno, que no son pareja Ah, vale Que no son pareja, sino que, bueno Es pareja de ingesta de alimentos, ¿no? Sí, es lo que cena un culturista Que todo el día come arroz Arroz, 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 arroz Y por la noche, eso, moniato y potro Que también puede ser otra cosa Se da un capricho Decía, decía Es que como no veo a la resistencia ¿Quién es el presentador? Es que como no se ha hablado últimamente Broncano, eso, no me salía el nombre Eso Que dice, a lo mejor es la primera vez Que oís la propuesta de esta noche Boniato y potro Boniato y potro Ah, porque esto lo contó en la resistencia Sí, sí, la resistencia ¿Y tú tampoco la ves? No Vale No, yo tampoco ¿Qué tenemos para hoy? Es que parece que la ve todo el mundo Parece que la resistencia Lo ve toda España Yo no, pero bueno Yo no veo muchas cosas Pero bueno, esto tampoco Vale ¿Qué tenemos hoy? Mira dos cosas, os destaco En el pretérito plus cuan perfecto Vamos a recordar al diario Pueblo Lo que supuso la aparición Y el diario Pueblo En este país Y después viene Benito Zambrano Para hablar de su última película Que es El Salto Que la estuve viendo ayer Es tremenda Es durísima Pero es real Absolutamente Esto es lo que pasa en este país Con la inmigración Y vale muchísimo la pena La película Y hablaremos de ella Con Benito Zambrano Pues muy interesante Como siempre Eso será lo que haremos Marcelo Y más cosas Y más cosas Que son seis horas y veinte Hasta las doce y veinte Madre mía Boniato y potro Boniato y potro De postre Hay que darle carrete Hasta boniato y potro Hasta ahora Marcelo Oye, entonces decías Que la dieta Básicamente que se componía De un poquito de arroz ¿No? Algo de arroz Algo de arroz por aquí Sí Ha dicho cincuenta cosas Que llevaban arroz Es como el chiste clásico Que le falta decir Que su artista favorito Es arroz Stigua Ese es muy bueno Y como el chiste no es mío No tengo que pedir disculpas Por lo malo que es Yo la primera vez Se lo escuché a Carlos Llamas Aquí en hora de 25 No tengo que pedir perdón Por lo malo que es el chiste No, no, no Aquí se aprueban Los juegos de palabras Es que te tengo en mi terreno ya O sea, ya estás aprobando Los juegos de palabras Estás a dos días De bajar a la plaza Con el inca y el rata Eso no lo vean tus ojos Pero bueno También lo dije Hombre, ya tiene chándal También lo dije De lo del chándal Por eso Te falta la riñonera Y ya está Yo no sé Le preguntaré a mi abuelo Tino A ver qué dice El de la varada de Avellano Ya, ya, ya Toma Me ha dolido y todo Que yo no sé Si estás de broma o no Pero A ver Lo digo por Porque no haya fallo de Rancor Dijiste que tu abuelo Había fallecido hace años Ya, pero Pero puedo hablar con él Con los registros acásicos Ah, con los registros acásicos Claro Lo explicó Lorena Castelli en El Hormiguero No, pues hace poco me hice Unos registros acásicos Y o sea que yo Perdón, perdón Unos registros acásicos Y bueno, esto es como conectar Con tus maestros Con los que están como cuidándote Cuidando de ti Y dándote consejos Claro Me parece indignante Que trancas y barrancas No sepan lo que son Los registros acásicos A mí también Me juego mi autógrafo De Carl Sagan A que tampoco sabe Lo que son los bosquejos O legajos Hombre, eso suena A plato típico De cocina manchega Uy, a mí también me suena a eso Unos legajos con chorizo Para mesa cuatro O prefiere moniato y potro Qué bueno Y con moniato y potro Me encanta La gente dice moniato 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 Bueno, y es que cuando Lorena Habla de los maestros Que ha tenido No se refiere a don Antonio Del cole Ramón Llull Sí que sé Es que me dijeron Que se estaba comunicando Una persona de mi familia materna Que yo pregunté Si era mi abuela Y me dijeron Que era la madre de mi abuela Y el otro día Fui a casa de mi hermano Bisabuela Y no sé por qué Cogí Digo, ay mira Este cuadro y este cuadro Es mío Y me dice ¿Por qué te ha llevado ese cuadro? Ese cuadro era mío Y me dice mi madre Ese cuadro era De la foto De tu bisabuela Y resulta que la que estaba El otro día Los registros sacas y cosas Hablándome Era mi bisabuela Que yo no la conocía Madre mía Madre mía Escalofriante el documento De nuestra amiga Lorena Que era candidata Para nuestra sección Populares del misterio Verdad Una mujer que mantiene Conversaciones triviales Con su difunta bisabuela Que seguramente Le diga que está muy delgada Le pellizque los mofletes E incluso le haga llegar Un billete de 5000 pesetas Sin que se entere su madre Pues espera Que aún hay más cosas Yo por ejemplo Tengo una chica Que se llama Georgia Que es la que me hace La que me ha hecho La carta astral La carta natal La revolución solar Que es algo que tú te haces Cada año Y los acásicos La revolución sexual Claro que sí Fenómena Como el mantenimiento del coche Yo cada año Me hago la carta astral La carta natal Y la revolución solar Y la ITV De hecho me mandan Hasta una carta Del taller astronómico Para recordármelo Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos chumas Y viento En varias de las regiones Bueno a ver Luis Vipérez Hombre del tiempo Parece que lo que nos espera Para hoy Este miércoles 24 de abril Va a ser un día tranquilo Con una tarde Algo más cálida Que ayer Solo en el extremo norte Del país Se verán nubes Nubes más gordicas Más gruesas Así es De hecho Básicamente esta mañana Hasta mediodía En todo el Pirineo En La Rioja En Navarra En Euskadi Habrá nubes Y alguna lluvia Y también esta mañana Todavía algún chaparroncillo En la isla de Menorca Pero poco a poco Las nubes se acabarán retirando Del resto del país Hay también algunas nieblas Ahora mismo En Galicia En Asturias Esta tarde Un cielo muy enmarañado por allí Al igual que en Canarias Pero llover Eso Esta mañana Y poquito En esa parte Del Cantábrico Más oriental Y hay que destacar Que hace frío Nuevamente Despertamos con heladas En muchos municipios Del Valle del Duero Sobre todo También del Pirineo Y ahora mismo Por ejemplo En Burgos Ya hemos bajado A un grado bajo cero Tenemos 8 grados En Ourense Y 10 en Ibiza Hay que decir Que soplará un poquito De viento todavía En el Ebro ¿Cierto? 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 Esto entra dentro Del juego de palabras De los juegos de palabras Edgarita también Por cierto Soplará el viento Bueno Oye Que llevamos ya Unas mañanas Muchos sitios del país Lo estamos diciendo Que nos estamos levantando Bajo cero Esto de las heladas Y a estas alturas No creo yo Que sea muy bueno Para la agricultura ¿No? Quiero decir No Y por otra parte ¿Todas las plantas Sufren igual Heladas En esta época del año? A ver No todas sufren igual Porque depende Básicamente De cuatro factores Primero Si en esta época Ya día 24 de abril Depende de cómo Haya ido evolucionando Esa planta Por ejemplo Las últimas semanas Ha hecho mucho calor Y la primavera Se ha espabilado Por tanto Muchas plantas Están muy adelantadas Ya Incluso Están en proceso De fruto Por tanto Eso sería un primer elemento El segundo Es las horas de helada Que hay El tercero Es básicamente El valor de temperatura Que se llega a alcanzar No será lo mismo Pues una mínima De 0,5 Bajo cero A 3 grados Bajo cero Y luego también La humedad que hay ¿Cómo acaba afectando A las plantas? Pues mirad Una simple helada Como la que estamos teniendo La que tuvimos ayer La que estamos teniendo hoy De algunas décimas Bajo cero Pero que estamos Durante una hora y media Dos horas bajo cero Eso trincha Literalmente Por ejemplo La cosecha de viña La cosecha de frutos de cáscara Por ejemplo Los almendros Los nogales Les hacen mucho daño Y también Si esa temperatura Baja de un grado Bajo cero Durante Un grado Dos grados bajo cero Durante Tres horas Eso trincha también Una cosecha Por ejemplo De frutas Especialmente Las que son un poquito Más sensibles La cereza Por ejemplo En esta época También Pera Manzana Melocotón Albaricoque Todo eso Lo va a notar Los próximos días Y nosotros Dentro de unas semanas O de unos meses Con una nueva subida De los precios Seguro Oye ¿Y hay alguna forma De luchar De combatir el frío En el campo? De contrarrestarlo? Sí De hecho Se pueden hacer Varias cosas Se pueden No Se hacen Lo primero que se hace Lo más barato Es hacer grandes fogatas En las que se quema Todo tipo de productos Que tengan mucho humo Por ejemplo Que se quemen Pues así De claro Se quemen neumáticos Por ejemplo Cuanto más humo haya Eso hace como una capa Más que de calor Hace como una capa Protectora De esos aerosoles Que hace que la temperatura No pueda bajar tanto También se pueden hacer Fogatas de parafina Es curioso Pero se ponen unos cubos Con una especie de cera Que se van quemando Y eso es un calefactor También Quien tiene Pone riegos Por aspersión Eso lo que crea Es un efecto iglú Pero claro No todas las tierras O el secano Por ejemplo Tiene esa aspersión Y a veces se pone incluso O bien calentadores Se ponen estufas O se ponen ventiladores La idea es que hay que Remover el aire Si se remueve Si hace frío Pero no llega a helar Claro Eso es un coste elevadísimo Sí Incluso el del riego Incluso aprovechando aguas Pero si no hay aguas de la lluvia Porque estamos en esta época de sequía Sobre todo en algunas partes de España En Cataluña especialmente Pues no hay ninguna solución Y no hay ninguna solución barata Desde luego Luis Pérez Un abrazo Muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana gente Hasta luego 5 y 26 4 y 26 En Canarias Bueno a ver En la actualidad La verdad es que parece Que se haya puesto de acuerdo Porque nos hace mirar A un único ámbito Garbiñe Muguruza Se retira Rafa Nadal Jugó la semana pasada El último godó Regresa al máster de Madrid Dos años después De su última participación Es muy probable Que sea el último también El viernes llega a las salas Rivales Laura Martínez A ver que algunos dirán ¿De qué me estáis hablando hoy En el si amanece? Pues mira chiquis De zendaya Y de tenis Chiquis Pues nada Bueno buenos días a todos Bueno hombre Rafa Nadal ¿Cómo estás? Tardado un poco por el retardo Creo que Estás en el satélite ¿No? Sí sí El satélite ya lo verás ahora Creo que Que si os vais a colar en mi terreno Lo suyo sería que Que hiciese yo los honores Vale Venga pues nada Muy bien Haces tú los honores Ahora te vamos a preguntar Cuál es tu película favorita Que tenga que ver con el tenis Pero si te parece Empezamos por la música Que sé que esta sí que es tu canción preferida Estoy loco por el tenis Tremendo temazo De que tú te has enamorado Estaba Yo me he enamorado locamente Sí sí Por favor ¿Podemos meterlo en la playlist Roberto? Sí 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 Genial Vale pues os comentaba Yo te la he pedido Edgar O sea que como veas ¿Alguna petición más? Vale sí La colaboro Seguimos con Zendaya Que si tenis Vale bien Hoy vamos a hablar De este deporte tan sofisticado Donde la gente viste tan bien Que yo creo que solo lo practicaría Por ponerme una minifalda de tablas ¿Vale? Una de las actrices Más aclamadas del momento Zendaya Se junta con Joshua Connor Y Mike Feist En este trío amoroso Con este deporte Como telón de fondo ¿Tú crees que el tenis consiste En expresarse En hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis ¿Y qué es? Tashi Duncan Está a otro nivel Hoy has estado increíble ¡Vamos! Va a tener una línea de ropa Una fundación Va a ser millonaria A toda su familia ¿Y qué vas a hacer ahora? Desgraciadamente Lo único que sé hacer Es dar raquetatos a una pelota Bueno de rivales Hablaremos el viernes Porque llega esta semana A las salas Así que vamos con más propuestas Para este especial Cine y tenis Tenis y cine Una de ellas Ya bueno Nos la anticipaba El pasado viernes Mikel Lejarza Es un revés inesperado Es una serie de los creadores De Big Little Lies Protagonizada por Annette Bening Una entrenadora de tenis Recién retirada Que desaparece Y esto desestabiliza La aparente calma familiar Pero vamos a retrotraernos A los clásicos A sugerencia de la parda Año 1952 Catherine Hepburn Y Spencer Tracy Protagonizan una película De George Cucor Llamada La impetuosa Que Cucor Parda por alusiones Te lo dejo a ti Venga hago yo la sinopsis En plan nepsilis Venga va Cuando un atleta Y un manager Son los protagonistas De esta comedia romántica Compartidos de tenis Golf y mucha química Gana la cosa No, no sé Me darías una paliza a mí Si quisieras No, no podría Ya lo creo No, no podría Necesito a alguien que me cuide ¿Puedo servir yo? Bueno de Woody Allen Se dice que Bueno que es amigo de Edgarita Eso se dice Pero aparte de eso Que hay en su carrera Como dos etapas La buena y la mala Muchos críticos Incluso encuentran En Match Point La línea El punto de inflexión Reflexión con la que Adriana Maurelos Y una servidora Están en absoluto desacuerdo Vale por Dios Pero ya que mencionas Match Point Pues vamos a ello Así que profesor de tenis En el Biz Club Marbella Stanford House Fort Vilas de Cerdeña Niza Sí Tengo un montón de experiencia Sí, ya lo veo Habla muy bien de usted ¿No añora el juego profesional? Gracias a Dios Ya no tengo que hacerlo Odio el circuito profesional Viajar sin parar Y nunca habría sido Un Rusecki O una Gassi Hay que desearlo mucho Y no tengo su talento Quien sí tuvo talento Para contar esta historia Fue el director Profesores de tenis Humildes que acceden Al ascensor social Romances e infidelidades Tenis y muertes Una película brillante Con un guión espectacular Y unas interpretaciones maravillosas Hace mucho tiempo que no juego al ping-pong ¿Quieres jugar a mil libras el partido? ¿En dónde me he metido? ¿Y en dónde me he metido yo? ¿Me permites? Por favor Hay que inclinarse Y acompañar la pelota Me iba bastante bien Hasta que has aparecido tú Ah, mi eterno destino Y dime ¿Qué hace una preciosa americanita Jugadora de ping-pong Mezclada con la clase alta inglesa? Dos ejemplos más recientes Que están ambientados En este deporte Y en todas las exigencias Que lo rodean La batalla de los sexos Que en este caso Está ambientada en 1973 Y en la rivalidad existente Entre el extenista profesional De 55 años Bobby Riggs Y su oponente de 29 años La joven Billie Jean King La película no obtuvo Unas críticas redondas Hay que decirlo Se la calificó de desigual Irregular Que intentaba abarcarlo todo Pero luego no hacía nada Una castaña, vamos Sí Pero reflejaba bastante bien otra cosa La participación de la mujer En el deporte Y todos los estigmas Que surgen en él Con ese partido legendario Al que se llamó así La batalla de los sexos Se quería entonces Se quería entonces Se quería demostrar Perdón Si entonces una tenista profesional Femenina Podía realmente vencer A un hombre retirado Diga Por fin, Billie Jean Soy Bobby Bobby Riggs Se me ha ocurrido Una gran idea Cerdo machista Contra feminista De patas peludas Sin ofender Aún eres feminista, ¿no? Soy tenista Y además soy mujer No cuelgues Y a propósito Yo me depilo Año 2021 Will Smith estuvo En el foco de atención Y además por varias cosas Desgraciadamente Al principio Por la pedazo campaña Que se levantó alrededor De su nominación Por el método Williams Y después por la bofetada De los Oscar Premio que recordemos Que además se llevó La película era un biopic Sobre Richard Williams El padre de las hermanas Williams Centrándose en la cuestión racial Y en la relación tan complicada Que tenían ellas dos Con su padre El hombre que las convirtió En iconos de este deporte Les han llamado Les han dicho Que había problemas en casa Ah, vale Muy bien ¿Quieren echar un vistazo? Lleve un poco Para que estén entrenando ¿No cree? Las niñas no tienen Que hacer deberes Hacen siempre los deberes Tandy es la primera De la clase Lina e Isa también No hace falta que me diga Que somos estrictos Con nuestras hijas ¿Sabe por qué? Porque ya lo sabemos Es lo que hacemos Mantenerlas fuera de la calle ¿Quiere ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas Abogadas Y un par de estrellas De tenis En casa Y terminamos con un documental Sobre John McEnroe Buscando la perfección Cuando vemos un partido De tenis Nunca sabemos realmente Lo que vemos El documental se adentra En la vida y carrera De John McEnroe En concreto A partir de 1984 Cuando vivió La pérdida más dura De toda su trayectoria El Roland Garros El documental Visualmente es maravilloso Y las críticas del momento Lo evolucionan por las nubes John McEnroe Ha marcado el tenis De nuestra época Es un reflejo De los tiempos Que vivimos Te da la impresión De que juega Contra sí mismo Todos a sus puestos Motor Acción Tú lo has visto ¿No? El documental Edgarita A mí me gustó Lo recuerdas Sí, sí, sí A mí me gustó Y además recordar Esos buenos momentos De McEnroe Cabreándose Yéndose detrás Del juez Rompiendo la regueta En esos momentos Tú lo recuerdas De niño Sería muy niño Si es que había nacido Y a mí me flipaba Ver como de repente Un señor se cabreaba mucho Pero luego aparte En el documental Te das cuenta De que Es buen chaval O sea Claro Mi imagen de niño Que no ha matado a nadie A mí me hace mucha gracia Era que quería matar A todo el mundo Eso, eso Hombre A mí mi imagen Ya no era tan pequeño Y como además Yo jugaba a tenis No es que lo tuviera Como muy referente No Precisamente Era más Iván Lendel Bueno, no Iván Lendel Para mí ya fue Muy posterior Yo te estoy hablando De la época De Bjorn Borg De Jimmy O'Connor De... Sí, sí, sí No tenía nada que ver Iván Lendel Llegó un poco después Pero desde luego Sin ser el referente Sí que recuerdo Que en la federación O en las escuelas de tenis No se ponía como un demonio Hoy en día Un personaje como... Sí, pero salían todos los chistes ¿Eh? Sí, sí, sí Eso sí Pero que no se ponía como El tipo a no imitar Tampoco se decía Imitadlo Pero no era el demonio No se demonizaba Hoy en día desde luego Un jugador como John Manquerro Que rompiera 20 raquetas En un partido Que se enfrentara así Al árbitro, etc Imagino que El mensaje Y el discurso que habría Sobre el comportamiento Desde luego Nada tolerable De ese jugador Sería mucho más insistente Que en aquel momento Incluso en el mundo del tenis Lo más parecido sería Kirios, ¿no? Se llama el australiano Que hace a veces tonterías también De la cabeza no anda muy fino Lo más parecido sería En el mundo del fútbol Pues yo qué sé Un Risto Stoikov O un Vinicius Para entendernos Que está muy lejos De las barbaridades Que hacía John McEnroe Pero a los que Desde luego Se les censura mucho más De lo que se censuraba A John McEnroe Que imagino que Con la mitad De lo que hubiera hecho En alguno de los partidos Se le hubiera descalificado Directamente Para la práctica del tenis Bueno, oye Y para terminar Este repaso de cine y tenis Yo creo que lo único Que falta es el inventario Eso es Matchpoint está en Prime Video La batalla de los sexos En Disney Plus El método Williams En HBO Maxi Buscando la perfección En Filmin Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 35 4 y 35 En Canarias Abrimos el kiosco Con Adriano Maurelos Y con este titular Que leemos En cadenaser.com La pareja de Ayuso Propuso a la fiscalía Asumir 8 meses de cárcel Y 525.000 euros Para evitar el juicio Por fraude fiscal Y falsedad documental El abogado de Alberto González Amador Propuso el pasado 2 de febrero Un pacto de conformidad Para evitar el juicio oral Cuyo contenido se desconocía Y que ayer desveló la SER Un documento de 8 páginas Al que también ha tenido acceso El país En el que la pareja de Ayuso Admite la comisión De dos delitos de fraude fiscal Y acepta 4 meses de prisión Por cada uno de ellos Es decir, admite una condena De 8 meses de cárcel En este documento Alberto González buscaba Un acuerdo de conformidad Después de la inspección fiscal Por la compra-venta de mascarillas Durante la pandemia Y el diario .es Titula La pareja de Ayuso Aceptó 8 meses de cárcel En el correo En el que reconocía Su doble fraude fiscal Y lo que lleva al mundo En su titular Es una noticia relacionada La cúpula fiscal Afin a Ortiz Se inclina Por no ver delito En la querella Del novio de Ayuso ABC lleva en su primera página El caso Pegasus El gobierno duda De que la reapertura De Pegasus Vaya a destapar Al autor del espionaje Y leemos en El País Que el juez De la Audiencia Nacional Ha reabierto la investigación Sobre el supuesto espionaje Con el programa Pegasus De los teléfonos móviles Tanto del presidente del gobierno Como de varios ministros Tras haber recibido Una orden europea De investigación De las autoridades francesas Relacionada con unas pesquisas Que se abrieron en 2021 Pues sobre varias infecciones En los teléfonos De periodistas De abogados De ONGs O de miembros Del gobierno de Francia Llevadas a cabo A través del mismo Software Espía Escuchamos a la ministra De defensa Es Margarita Robles Yo creo que es una buena noticia Todo lo que pueda servir Para esclarecer los hechos No se olviden Que fue precisamente El gobierno Fuimos nosotros Los que cuando tuvimos Conocimiento De que había habido Una infección En nuestros teléfonos Lo pusimos en conocimiento De la Audiencia Nacional Otro asunto Que destacan todos los periódicos El problema de la vivienda Basado en el informe anual Del Banco de España El titular para el país Es El Banco de España Calcula que faltan 600.000 viviendas La institución Ha tomado las cifras De creación de hogares Y la llegada de inmigrantes Y las ha comparado Con los visados de vivienda Y comprueba Que hay un problema De rigidez en la oferta Esta es la mirada De la vanguardia España necesitará 600.000 viviendas En el año 2025 Y solo se construyen 90.000 cada año Este informe califica La falta de pisos De problema de magnitud Y critica además El control de los precios De alquiler Para el mundo El colapso de la vivienda Aboca a liberar suelo Y bajar impuestos Y leemos que El Banco Emisor Propone también Subir el IBI Rebajar el IVA E impulsar a los grandes tenedores Más titulares Un jefe mafioso Logra huir Por la descoordinación judicial Cuenta ABC Que la Audiencia de Málaga Dejó libre Al líder De la Mocromafia Pese al evidente Riesgo de fuga Y esto ha generado Malestar en los Países Bajos Que pidieron la extradición A ver La Mocromafia ¿Qué es? Lo explica el país Es una estructura criminal Cuyos integrantes Son principalmente De origen magrebí Que se asienta En Países Bajos Y donde ha llegado A desafiar al Estado Con amenazas Sí, ha amenazado A la princesa Amalia de Orange Que tuvo que residir Un año en España Por motivos de seguridad E incluso al primer ministro A Marc Ruth Y para la contraportada A ver este titular Si además de una Una pregunta Que lanza el correo A ver si encontramos La respuesta ¿Por qué hay gente Que siempre llega tarde? Siempre Y lo que es mejor ¿Se puede corregir o no? El artículo empieza Con una excusa Leemos No, no es por falta de respeto Hay factores sociales Psicológicos Y hasta cerebrales Que explican A los tardones crónicos E insiste Lo que es mejor Se puede corregir He oído por ahí Un ay madre Se puede corregir totalmente Se puede corregir ¿Verdad? Si quedo más contigo Ya está No, no Tú le dices Una hora antes De lo que has quedado Ya está Correcto Pero quien debería corregirlo También es la persona Que llega tarde Ah, no Eso no Pero tú eres puntual Yo sí Tú sí Pero no son contigo Entonces tú lo corriges así De esa manera Siempre ¿A qué hora reservan el restaurante? Pues mira Si son las 10 Pues a las 9 Ya está Y ya sé que va a llegar A las 10 o 10 y cuarto A ver, puntuales en la sala Edgar, ¿tú eres puntual o no? Yo siempre 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 Hombre, yo creo que por aquí Hay puntualidad en la sala Laura Martínez Ay madre O sea que Yo creo que la ovejica negra Es aquí Laura Martínez por ahí Todos puntuales Puntuales no Marta Valderrama no Pablo González sí Pulgar arriba En Roma A cuyo quería decir Que lo maten Yo tengo una experiencia En este equipo Que fue con Laura Martínez Para cenar Y solo tardó 45 minutos tarde Ah, bueno Bueno Pues ya está Eso yo creo que es mentira Pero bueno Ya, bueno Puntualidad entonces Puntualidad A ver, excusas Las excusas que son la base De la impuntualidad Y este artículo Menciona algunas Por si no las conociéramos No, es que se me ha ido el tiempo Es que no me da la vida Pero según algunos estudios Hay personas que llegan tarde Sistemáticamente Porque ciertas neuronas Situadas en el hipocampo El hipocampo Contribuyen a la correcta percepción Del tiempo Pues en el caso De estas personas impuntuales Estoy saliendo No hacen su trabajo Todo lo bien que deberían A ver Vamos con el experimento ¿Vale? Es un experimento sencillo Se realizó en 2002 Con un grupo de puntuales Y otro de tardones A ver Se les entregó A unos y a otros Un cronómetro ¿Vale? Y se les pidió Que lo parasen Cuando creiesen Que había pasado un minuto Pues bien Aquellos que solían llegar tarde Tuvieron de media La sensación Que un minuto Duraba 77 segundos En lugar de 60 Y los puntuales Pues paraban el cronómetro Antes del minuto Sobre el segundo 58 Oye, esto es muy ilustrativo Pero creo que ya Les estamos dando Escusicas Más excusas Sí, la verdad que sí Leemos en este artículo Que los factores sociales Por ejemplo Haber sido creado Con unas normas estrictas Al respecto Y vivir en entornos Donde se exige puntualidad Pues también son determinantes Y existe también un síndrome Llamado retraso crónico Que consiste en que el tardón Siente un subidón de adrenalina Adictivo Ante la idea De que puede llegar tarde No me está gustando esto De el tardón El tardón Bueno, o la tardona O la tardona Si lo que no te gusta Pues también te metemos La tardona Oye, reconduzcamos esto Por favor Porque yo creo que el titular Habría como cierta esperanza Para la humanidad El titular decía Que la impuntualidad Se puede corregir A ver con las cuatro pautas ¿Vale? A saber Hay cuatro Cuatro pautas Fundamentales La primera Llevar un diario de actividades O usar alguna aplicación De gestión del tiempo Dos Probar la técnica Pomodoro Esto consiste en elegir una tarea Dedicarse a ella 25 minutos Sin descentrarse en nada Y luego tomarse 5 de descanso ¿Vale? Luego, como tercera Reforzar los logros Cada vez que uno consigue ser puntual Supongo que te puedes comer una galletita Y luego La cuarta es usar recordatorios Pues de móvil Notas, alarmas Mira, ahora tengo yo aquí el móvil Voy dos minutos tarde Pero vamos a los deportes Venga, vamos a los deportes Que noticia que hemos conocido esta madrugada Que parece que el Barça Que va a acudir a la justicia ordinaria Por el gol fantasma en el clásico Que sí, ¿no? Que sí Que no era broma No es broma Según Raku Que es casi como lo dijera Laporta El Barça denunciará a la federación Ya que dice que los audios y vídeos Que los que se han hecho públicos Que están manipulados Vale, por Dios Y ya dijo ayer que irán hasta el final Emprenderemos todas las actuaciones oportunas Para revertir la situación Sin descartar, evidentemente Las acciones judiciales Que sean necesarias De confirmarse que fue un gol legal Como así pensamos Iremos más allá Y pediremos la repetición del partido Bueno, por si de Laporta Buen día Buen día De alguna manera Pues nada, que según Raku Parece que finalmente sí Que van a recurrir a la justicia ordinaria Y a la extraordinaria Si hace falta Y voy más allá ¿Dónde? Quiero la repetición del partido Sí Un coche con el depósito lleno En la puerta de la radio Sí Y un avión esperándome en el aeropuerto ¿Nada más? Bueno, y a las horas que son ya Quiero desayunar Anda, yo Me conformo con 20 huevos fritos Dos panetones Y un cubo de café con leche Con Sacarina Sí, sí, sí Sacarina, Sacarina Y potrillo y boniato también, ¿no? Bueno Por lo demás Parece que se ha calmado un poco La cosa en fútbol Bueno, ayer tuvimos Premier Con un partidazo tremendo En el que el Arsenal Le sacudió un 5-0 Al Chelsea de Pochettino Que está en la cuerda floja Yo digo No, no Será capaz de no decir nada De la Premier El chiquillo este Bueno, en tenéis La noticia está en el Open de Madrid En el Mutua Porque mañana volverá Rafa Nadal Y el viernes Parece que lo hace Carlos Alcárez, ¿no? Sí Sí, sí Que como este año Está la cosa así así Con las lesiones No se quiso mojar ayer Ni asegurar al 100% Que jugaba al torneo Cuando me retiré de Monte Carlo Dije que yo iba a poder llegar a Barcelona Y no pude Entonces fue doloroso Por doble No, por dos Entonces ahora mismo No quiero dar nada por hecho Pero si siguen así las sensaciones Pues probablemente salta pista Pues parece que sí Sí, sí Así que Alcárez y Nadal Yo creo que los dos Rafa, imagino que estarás Intranquilo, nervioso Por tu vuelta a las pistas De tenis aquí en Madrid Bueno, más nervioso Que con mi Kia El día antes de cumplir Los siete años de garantía Pero bueno Al fin y al cabo Mi familia me ayuda a relajarme Sí Mery, Rafa Junior Bueno, Rafa Junior No demasiado Porque le están Terminando de salir los dientes Y chilla más Que a Mónica Seles En Wimbledon Cada vez que le pegaba de revés Ya Y en baloncesto Ayer empezaron los cuartos De final de la Euroliga Enfrentamiento entre el Real Madrid Y el Basconia Con victoria para los blancos Sí, 90-74 Y ya sabes que esto Esto va al mejor de 5 O sea, acaba de empezar Pero lo que fue noticia Es que Sergio Llull Batió el récord de triples Anotados en la historia De la Euroliga 624 triples 624 triples En toda su vida No en un partido Yo no tenía Corbala En esto Y qué son dos minutos De retraso que llevamos En comparación con toda una vida Una carrera deportiva A ver, por favor Ayer Adriana se quería jugar La sección a piedra, papel y tijera Sí Pero hoy vuelve Hoy vuelve La formalidad La seriedad A ver, es que Roberto El que no corre vuela Que yo aquí haciendo jueguecitos Con la sección Y mientras la gente currando En modo gravófono Porque esta es una pieza Del informativo de Telecinco De ayer Que resumía la sesión De control al gobierno Cosquetande, Nabutere, Catilina Patentia Nostra Catilina, Catilina Catilina Chivas, Cardú Y Johnny Walker La clave El Falcon Bomba y Saphir Limited Edition No bebo nada Ramón de pata negra Anchoas del Cantábrico Quesos, manchegos El Falcon Surtidos de ibérico Repletos de lomos al chichón Y chorizos Y este nivel El solomillo de ternera Yo no como carne Dulce de chocolate Tartas y croissants Madre bien El Falcon Y obras son amores Y no buenas razones Sí, no, quizás Sí, no Carece de importancia Qué estrés No me ha dado tiempo A apuntarlo todo Jamón, anchoas Surtidos de ibérico Solomillo, tartas y croissants Cabe todo eso en un avión Bueno, todo eso Ocupó espacio En la sesión de control Que no me extraña Que los ciudadanos Se sientan alejados De la clase política Si los escuchan cantar La lista de la compra Ayer hubo otra noticia Que no lleva nada de comida Sin mucha estrategia De que en silla Se sienta cada uno a la mesa Van a cumplirse dos años El 2 de mayo De aquel momento En que Bolaños Contó Que Pedro Sánchez Y tres ministros Pues que fueron espiados Con el sistema Pegasus El gobierno ha puesto En conocimiento de la justicia Dos informes técnicos Del Centro Criptológico Nacional Según los cuales Los teléfonos móviles Del presidente del gobierno Y de la ministra de defensa Han sido infectados Con el software Pegasus Que como saben ustedes Es una herramienta Que permite acceder Al contenido De los móviles De los móviles Por suerte ya estoy tranquilo Porque me he instalado El panda antivirus Y he cambiado el pin De desbloqueo del móvil A ver si ahora son capaces De infectarme Y que todavía Y que todavía no hay Una película de esto Pues resulta que ayer Conocimos una orden europea De investigación Que llega desde Francia Y la Audiencia Nacional Ha reabierto el caso Margarita Robles Yo creo que es una buena noticia ¿No? Todo lo que pueda servir Para esclarecer los hechos No se olviden Que fue precisamente El gobierno Fuimos nosotros Los que cuando tuvimos Conocimiento De que había habido Una infección En nuestros teléfonos Lo pusimos En conocimiento De la Audiencia Nacional Venga María Jesús Montero Quiero recordar Que fue el gobierno Justamente el que denunció Este caso Ante la Audiencia Nacional Para que se investigara Y por tanto Todo lo que sea Arrojar luz Sobre esta cuestión Pues nos parece bienvenido Que para eso Lo pusimos en su conocimiento Así que todas las pruebas Todas las pericias Que se practiquen Para esto Bienvenida sea Por nuestra parte Es lo que justamente Impulsamos Una investigación Diferente acento Un momento Margarita y María Jesús Son las gemelas De tú a Londres Y yo a California Antes de cambiarse de casa Y pactar Lo que le dicen A sus padres No se olviden Que fue precisamente El gobierno Fuimos nosotros Quiero recordar Que fue el gobierno Justamente El que denunció Este caso Cuando tuvimos Conocimiento De que había habido Una infección En nuestros teléfonos Lo pusimos En conocimiento De la Audiencia Nacional Ante la Audiencia Nacional Para que se investigara Y por tanto Todo lo que sea Arrojar luz Yo creo que es una buena noticia Todo lo que pueda servir Para esclarecer los hechos Sobre esta cuestión Que sea bienvenido Bienvenido Te equivocas Querida Adriana Yo dije Arrojar luz Y Margarita Esclarese Que puede parecer lo mismo Pero lo es Bueno Bienvenido Sí que dijo Y bienvenido No fue Pedro Sánchez Ayer en Alcalá de Henares Donde traigo el premio Cervantes Junto a Isabel Díaz Ayuso Y bueno Digamos que no trataron A los dos igual ¡Y esto fuera de España! Bueno ¡Pedro Sánchez fuera! ¡Fuera Sánchez! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Isabel! ¡Guapa! Vale Bueno Bueno Tranquila señora Déjeme hablar No sé si le va a dejar Me ha parecido escuchar Que la señora también decía ¡Viva el rey! ¡Qué campechana! Majestad honorifico El rey Rey ahora mismo Es su hijo Felipe VI Mira Para la edad que tenía esta señora El rey siempre seré yo Y Felipe el príncipe Y para ti también También Y guapa Le decían a Ayuso Que si lo que tienes que destacar De la presidenta de tu comunidad Es su belleza Pues no sé Es un poco como tener una campeona de tenis Roland Garros Wimbledon Y preguntarle por su cuerpo Y estaban diciendo que se notaba Que habías dejado de entrenar Sobre todo por redes sociales Habías que te atacaba duramente A tu forma física Bueno oye Si no entreno ¿Qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida Quiero disfrutar El régimen de entrenamiento Es extremadamente duro La verdad Entonces cuando uno vive más la vida Y te relajas Quieres disfrutar de ella Y ese físico de atleta olímpica Ya sabemos todas Que a ver Vamos a ser claras No pero lo importante Es mantenerse sana Y en forma Y disfrutar de la vida Qué elegante es Garbiñe La verdad Ayuso fue noticia No solo porque acudió Alcalá de Henares Sino porque la SER Desveló ayer Que su pareja Propuso a la fiscalía Asumir esos ocho meses de cárcel Bueno pues A ver Todo esto Lo contó Ramón Zin Que lo vinculó Con el amor Todo esto ocurre Porque ella decide En un momento determinado Salir ahí A defenderle El amor es como es El amor tiene sus cosas Y no hay quien lo comprenda a veces Y sale ahí A dar la cara por algo Y a decir cada vez Una cosa sobre otra Porque es un error Sobre otro error Que si era una inspección Que no es una inspección Sabemos todos lo que es Sabemos lo que ha ocurrido Vale En ese acto del premio Cervantes Ocurrió algo que Mira Lo siento por los tunos Que nos están escuchando A estas horas Pero es que yo No sé a dónde mirar Cuando se te planta la tuna Cuando empiezan a cantar A tocar Y sobre todo A darse con la pandereta En los tobillos Que qué daño Tiene que hacer eso Majestad Vaya momentazo Con la tuna ¿No? Me lo dices O me lo cuentas Solo hay algo más incómodo Que la tuna Tocándote en las narices ¿El qué? Que son unos mariachis En tu mesa Mientras cenas en un mexicano Ah Otro punto negativo Para don Felipe Un rey al que no le gustan Las rancheras ¿Qué será lo próximo? Bueno De momento Ahí estaban los reyes Tan contentos Hablando entre ellos Ayuso casi haciendo los coros A esa gente le gustó Lo de la tuna O por lo menos Lo disimuló muy bien Leticia estaría contenta ayer Porque le cantó la tuna Y Victoria Beckham La alabó muchísimo En una entrevista Sí, pero Victoria Beckham Habla inglés O traduzco yo Vale, ¿qué dijo? La reina de España Es mi muza definitiva No la conozco en persona Pero la encuentro hermosísima Y elegante Nunca se equivoca En términos de moda Así que Me hizo especial ilusión Verla enfundada En uno de nuestros vestidos Esto Victoria Beckham Eso es lo que dijo Esta señora Es la que le decía Que todo le olía a ajo En España Debe ser Que tiene los sentidos Nublapas Y esa tontería Bueno, a ver Oye, que tenemos A los personajes De David Muñoz Como al chico De la cafetería Del AVE Que están pluriempleados Y casi tenemos Que llamar a Gesulín Para traducir a Reinders Es el comisario europeo De justicia Pero tuvimos ayer en la SER A Vicente Gilarte Que es el presidente Del Consejo General Del Poder Judicial Nos veremos dentro de 15 días Nos veremos Dicho en inglés Nos veremos dentro de 15 días Nos veremos dentro de 15 días Pero Yo no he notado ningún Ningún avance Yo Por lo que percibo Cada uno sigue por su linde Pues tenía que estar Reinders Alucinando Pero ha pecado de ingenuo Y ya pecó la primera vez Y yo creo que ha pecado la segunda Sí, sí Estará alucinando No sé cómo se alucina En 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 flamenco Pero sí Estará alucinando Flamenco en inglés Sí, pero flamenco Todavía estoy en un nivel intermedio Pero ¿Qué nos dices? O sea Que también conoces ¿Sabes flamenco, Gesulín? ¿Podrías decir algunas palabras? Querrás decir Que podría distinguir palo Ya Ya me parece a mí Que estábamos hablando De una cosa diferente Del idioma O del género musical Oye Que ayer fue el día del libro Y todavía no has contado nada A ver Que sí, que sí Venga Fejo Le recomendó un libro a Pusdemont Que menudo giro de guión Menuda recomendación tan sesuda Que original ¿Qué manera de darle la vuelta? ¿Qué ironía? ¿Qué me regalaría hoy A Carles Pusdemont? Pues mire Yo creo que Carles Pusdemont Seguro que tiene mucho asesor Para leer Pero sí le propondría Que leyese la Constitución Porque el pueblo de Cataluña Votó masivamente en la Constitución Mucho más que otros pueblos Y que en la Constitución Cabemos todos Ahí está fino y ocurrente Muy ocurrente Una salida También le recomiendo Que se lea Asalto a la democracia Y este también vale Para todo el sanchismo En serio ¿Cree que es original decir La Constitución En la que cabemos todos? Esto es casi como Una petición de mano en público Algo novedoso Indesperado A ver Menos mal que no fue El único político Que recomendó leer libros ayer Ah Y por cierto Que esto tenía que haberlo puesto Al principio Roberto Que Pedro Sánchez Nos envió un saludo Al Siamanete Buenas tardes Francino Y buenas tardes Ollentes y equipos de la ventana Es un placer Compartir con vosotros Y vosotras Algunos de los libros Que más me han gustado este año Ya ha dicho Francino El saludo es para la ventana No porque mira dice Los equipos de la ventana O sea que serán los de ayer Hoy y siempre Y ahí estás tú Roberto Sí, sí, sí Correcto También dice los oyentes Y aquí A este equipo del Siamanete La ventana Le pilla agua de horario Así que puedo decir Y digo Que el presidente del gobierno Nos ha saludado Pues vamos a ver ¿Cómo nos va a saludar Pedazo de rojos Si Falconetti vive en la SER? Lo que no sé Es por qué todavía No tiene su propio programa Ser mentirosos Tiempo al tiempo Ay Bueno venga Pasada la tontería Nos cuenta ya Lo de los políticos Y los libros Ah que sí Que también tenemos A Yolanda la Moderna Díaz Vale Venga va Vamos Hola Los turras de mi equipo Me piden que os haga Una lista de libros Así que yo Si os animáis Por el día de libros Hago una serie de recomendaciones Los turras de mi equipo Me flipa Aunque no tanto Como imaginarme A Pedro Sánchez Sentado en la cama Con la lucecita esa Para leer y no molestar Echándose al cuerpo Estos temas Antes de dormir Yo destacaría dos El primero es La era de la inteligencia artificial Y nuestro futuro humano Es un ensayo Librazo Escrito entre otros Por el antiguo secretario de Estado Americano Henry Kissinger Madre mía Este libro Analiza la emergencia De la inteligencia artificial Lo hace además con rigor Creo que es uno de los mejores libros Para comprender exactamente La dimensión de esta nueva tecnología Me ha dado una pereza pensar en esto A ver Yolanda Este de la ciudad antigua Para entender el nacimiento La transformación De los estamentos En la burguesía Y cómo nacen las ciudades Y todo O sea es brutal Brutal Lo dicen los turres Es divertidísimo Recomendado para tiktokers Y adolescentes Que jugáis al LOL Lo vais a flipar Palabra No mira A mí no me convence nada hoy Que turra la quedan ellos A ver si se ponen menos estupendos En los libros que tienen pendientes Y bueno pues como libros pendientes Que tengo para las próximas semanas Y meses Yo señalaría dos ¿Cuál? Uno es la última función Del gran escritor español Luis Andero ¿Y el otro? Y el segundo Un libro vinculado también Con la inteligencia artificial Del filósofo Nick Bostrom Que se llama Superinteligencia Ay mira no Otra vez inteligencia artificial No Vamos con Yolanda El último libro De Leila Guerreiro La llamada De Ana Pacheco Estuve aquí Me acordé de nosotros Lo tengo pendiente Mira lo que yo tengo pendiente Es poneros el chimpún Que hizo Yolanda en su vídeo Sacándose el micro Que no sé quitar esto Hola os quiero Hola os quiero Oye No estará Yolanda Díaz Tratando de ser campechana Es que uno es original Y todo son copias Campechana o poliamorosa Con los libros Estas son todas las palabras Cookies Que usan este vídeo De apenas dos minutos Para referirse A distintos libros Y ojo No está ninguna repetida Las dijo todas Todas estas veces Una obra magnífica Que me apasionó Brutal O sea es brutal Es precioso Lo tengo ahí O sea es brutal Me apasiona esto Es una pieza magnífica Me apasiona Me apasiona Que adoro Me vuelve loca Me fascina Hola os quiero Vale Campechana o la señora moderna Que se hace guay Y usa palabras de jóvenes Obra maestra Sí Hay que leerlo tío 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 Yo tampoco para los títulos Colega y mira que tengo memoria Pero como friki Me apasiona esto Esto y el arte contemporáneo Y la música Vale Ah pues si te apasiona Te apasiona Ya está tío Colega friki La verdad es que no sé Si Yolanda Debe rebajar el tono De política campechana O Pedro Sánchez Quizá subirle un pelín Oye Yolanda Me puto flipa Cómo te diriges a los jóvenes Cómo llegas a la chavalería Tienes que enseñarme A conectar con ellos y ellas No es tan easy pedriño Una tiene sus truquis Lo primero de todo ¿Cómo están los máquinas? Eso ya está pasado de moda Los jóvenes y las jóvenes De hoy en día Se cansan enseguida de todo Hay que reciclarse Cada hora ¿Me captas tronco? Clarinete, tronca Y hay que decir mucho En plan Eso sí que me lo sé ¿Me copias? Uy, eso de me copias Está muy desfasado ¿Desfasado? ¿De qué vas, Bitter Cash? No te enrolles, Charles Boyer ¿Lo ves? Eres un boomer Y de los frikis ¿Y tú? Yo también Pero intento que no se me note ¿Vale, tío? ¿Tío? ¿Tío se puede decir? Sí Y además lo usan las chicas Entre ellas Algo rarísimo ¿Entre ellas? Pero qué chamullas, tío Mal Lo de chamullar, digo Lo de tío está tope guay Menos mal Estoy muy verde todavía Tendré que preguntarle también Al chat GPT Que ya sabes que a mí La inteligencia artificial Me mola Cantidubi Cantidubi No, así no avanzamos Otro día ya te enseño Lo de PEC De momento Te me vas a tragar Cuatro horas seguidas De vídeos de TikTok ¿Estamos? Si amanece Nos vamos Un hombre Un hombre se ha librado De una multa Por conducir bebido Ya que ha demostrado Ha demostrado Que padece Una enfermedad Llamada síndrome De la autocervecería Bueno, a ver Esta curiosa patología Se caracteriza Porque el organismo Puede producir Su propio alcohol Esas son locuras De borracho Dulces locuras De borracho Hola Hola, hola ¿Qué pasa, crack? Los turras de mi equipo ¡Cuánto amor, eh! Me piden que os haga Una lista de libros Me aburro Así que yo Si os animáis Por el día del libro Os hago una serie Recomendación ¿Eso de qué me sirve a mí? Jure no volver a leer Porque matar a un ruiseñor No me dio un solo consejo Sobre cómo matarlo Estoy en un lugar En donde normalmente Uno no está ¿Y ahora quién me ayuda Con este acertijo? Reacemos enormemente Que no se ponga de pie Que sabemos lo traicioneras Que son las batas de hospital Bueno, permite máxima movilidad Es como si no llevara nada Llevara nada No, pues hace poco Me hice unos registros acásicos Bueno, esto es como Conectar con tus maestros Son espíritus que te atormentan Pero son espíritus malos Yo quiero tomar Lo que ha tomado ese, eh Si amanece Nos vamos Yo, por ejemplo Tengo una chica Que se llama Georgia Que es la que me hace La que me ha hecho La carta astral La carta natal La revolución solar Que es algo que tú te haces cada año Con Roberto Sánchez Magnífico Todo ha quedado clarito A la os quiero Cadena SER Cien años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita